¡Hey! Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New League Y bueno, vamos a continuar con esta grandísima serie que la verdad me apetecía muchísimo jugar ya Y bueno, tengo que deciros unas cuantas de cosillas Estamos a punto de llegar a los 400 suscriptores en el canal de blog Así que dejaré en la descripción de este vídeo el enlace por si podéis suscribiros No cuesta nada, de verdad, os lo pido, por favor, please Y bueno, pues vamos a continuar con esta grandísima serie Y bueno, recordad que tenéis también mis redes sociales, Discord, Twitter, Instagram Todo lo tenéis en la descripción, así que no me voy a enrollar mucho más Y dentro, intro Y bueno, tenemos aquí a Canela y nos dice Ah sí, una cosita de Cali, Mr. D Vaya, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Los vecinos han venido a preguntar por ti todos los días Qué contentos estarán de volver a verte Pues sí, la verdad es que llevo varios días Pero pensaba que me ibas a decir que está aquí Tortimer Que necesito ya que me dé la isla Pero bueno, todavía no tenemos por aquí a Tortimer Y bueno, vamos a ver qué tenemos en los bolsillos Bueno, aquí tengo un mineral y pocas cosas más Así que, bueno, vamos a quitar Vale, un momentito que voy a ver todos los bolsillos en internet Vamos a quitar esta flor mustia Y bueno, que hoy nos van a dar el 100% Que recuerdo que estaba en un 96 o 93, si no recuerdo mal Así que, bueno, pues ya no queda muy, pero que muy, muy poquito Y bueno, por aquí no tengo nada, ¿no? Bueno, tengo cucaracha, eso sí Así que, bueno, vamos a matarla Vale, ¿y la otra? Ni más Vale, seguro que sale de aquí Vale, perfecto Vale Pues ya no tenemos cucaracha Sí, por favor, que qué asco Vale, vamos por aquí, vamos a abrir el bolsillo Y bueno, esto lo vamos a dejar tal que así Vale, lo dejamos por aquí y ya lo usaremos Que en verdad eso nos iba a dar bastantes vallas, ¿eh? Pero bueno, poco a poco Bueno, pues ya sabéis que todos los días tenemos que buscar la piedra del dinero Tenemos que buscar bastantes cositas Y bueno, pero primero vamos a darnos un voltio por el pueblo Bueno, por aquí una piedra, así que no la vamos a perder Vamos por aquí, esto por aquí La red Y aquí tenemos Joder, aquí está Vale, perfecto Aquí tenemos la piedra Vamos a quitar esta flor Porque si no, si es la del dinero no me va a dar ese dinerito que se pone ahí Así que bueno Cápate Vale, venga, perfecto Vamos por aquí Vale Muy bien Así que venga Vamos por aquí Nada, esta no es la piedra del dinero Vale, pues perfecto Vamos a ver si encontramos también los tiroides También tenemos que buscar cuáles son los fósiles Vale, aquí tenemos varios pecesitos por lo que veo Así que vamos a pescar algunos Y seguro que algunos no los tengo Vale, perfecto Vale, ahora he visto Sí, lo he Vale, perfecto Lo pescamos Vale, creo que es que no lo tengo, ¿no? Un pez sol Vale, perfecto Vale, pues ya tenemos otro pez para donar Y por aquí había otro pez, ¿no? Vale, sí Pues a ver Si es el mismo, pues lo vendemos Vale, venga, perfecto Esta mariposa tampoco la tengo, ¿eh? Vale, mira, primero voy a coger la mariposa Vale, casi Vale Y este que corre, madre mía, ¿cómo corre? ¿Dónde está? ¡Joder, tío! ¡No! Vale, perfecto Casi, ¿eh? Se me escapa Vale, una mariposa narciso Vale, tampoco la tenía Así que la donaremos Ha costado, ¿eh? Ha costado Vale, pues nada Vamos a coger la caña Que la tenemos por aquí Y vengamos A por este Vale Tío, no te agarres molón Que no puedo estar medio vídeo aquí No, ahí se vuelve a lanzar mal A ver si la ve No, no Tío, va de precisito, ¿eh? Me ha tenido que tocar El pezcito O toca cojones ¿Y se me viene ahora por acá? ¿En serio? Vale, voy a lanzarla así A ver si la ve cuando llegue Mira, ahí tenemos a un pecinito Tío, ¿por qué todos los PSP Tienen que tocar Lo que viene siendo Lo de abajo? Vale, venga Perfecto Uno Dos Venga Tres Perfecto Lo cogimos Creo que tampoco lo tengo No, no lo tengo Esto es una carpa Si no me equivoco, ¿no? No embargo Vale, perfecto Pues nada Otro para donar Porque no lo tengo Vale, quitamos Tío y abajo Y por aquí ¿Qué tenemos? Tengo ganas ya De poner la ordenanza De las flores, ¿eh? Porque Así no tenemos que estar Regándola Vale, por aquí Ya se me ha dado agujero Y mira Pues poco a poco Pues tendremos ya Muchas más cositas Vale, me coloco bien Vale, aquí Vale, pues nada No lo hemos encontrado Vale, quitamos Tío y abajo Venga, vamos a comprobar esta Sé que es un ultra Mega pesado Con la palla Y todas esas cosas Pero entender que Es que No tengo nada En este juego Entonces Tengo que conseguirlo así Así que venga Vamos por aquí Vale Y por aquí No hay nada Vale Y el bajo Apunta pala, ¿eh? Eso sí Vale, esa lo tenía Creo Vale, aquí tenemos Otra piedra Y más y el bajo Vale Espera, ahí está la piedra Mira, le voy a dar así Vale No vale Menos mal, ¿eh? Vale, quitamos esto Creo que por aquí Vale, aquí hay algo enterrado O es Vale Voy a quitar la trampa Vale, pues nada Lo cogemos en un segundito Vale, un giroide Mira, así obtenemos Muchas más vallas Perfecto A ver si ya nos dan pronto La isla, tío Porque es que necesitamos Bastantes vallas Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vale, esto, ¿qué? Vale, será otro fósil O un giroide Vale, un fósil Perfecto A ver si se repite alguno Y así, pues Podemos venderlo Vale, quitamos todo esto Vale, aquí tenemos un vecino Eh, pero no le pegue Vale Vamos a hablar Vale, Sansón ¿Cuánto tiempo, misterio, tío? Espero que hayan O sea, espero que nos hayas dejado De hacer ejercicio solo Porque no nos hemos visto Una temporada Dime, ¿cuánto quieres Castigar esos abdominales? Pues nada Porque no me gusta hacer ejercicio Sansón, tío Lo siento Yo te he echado menos Pero No Yo no hago ejercicio Vale, este le hemos dado Vale, aquí tenemos Las frutas deliciosas Esta piedra no estaba Así que la venderemos Vale, por aquí Hay algo Sigue abajo Eso siempre Oye, habrá un coco o algo Por la playa Vamos a mirar A ver que tengan por aquí Vale, de momento nada No No hay coco Es que si tuviéramos coco Pues mira Lo plantábamos Y así pues ya tendríamos Una forma de ganar más dinero Pero es que no No encontramos nada Y bueno Una cosa que quería deciros Con Animal Crossing Es que voy a hacer los vídeos Más largos Porque es que Se me quedan súper cortos Ahora mismo O sea, ya llegan a un punto En los que lo hagamos Muy cortos Pero de momento Lo vamos a hacer así de largo Vale, aquí tenemos a Benada Al que nos dice Ah, ¿cuánto tiempo Sin verte Mr. T? Pues como Una semana Supongo que no es tanto tiempo Después de todo Pero es que aquí Tu presencia Tiene mucho peso Ay, qué bonito Qué bonita es Benada Y aquí tenemos a Mickey Vamos a hablar con Mickey Pero si es Mr. Ortiz Hacía la tira Que no te veía el careto Oye, perdona Mi careto es muy bonito ¿Te había tragado la tira o qué? Que coste Que me tenía la mar de intranquilo Casi No he probado bocado y todo Bueno, en realidad Solo me he saltado Una de mis tres meriendas ¡Uh! Que yo salen tres veces Chocas Bueno, pues si te habías preocupado por mí ¿Por qué no me has escrito? Me parece muy fuerte No he tenido Ni una carta en una semana Vale, ese bicho Que he saltado No lo tenía Así que bueno Vamos por aquí A ver si encontramos más cositas Vale, aquí tenemos otra cosita más Vale, era la trampa Así que venga Perfecto Hecho Vale, aquí tenemos esto Lo quitamos Aquí hay otro nuevo vecino, ¿no? Es que no estaba antes Bueno, vamos a hablar con él O con ella A ver, creo, ¿eh? A lo mejor sí estaba Y no me he dado ni cuenta Vale, este es Pupas Creo que no estaba, ¿no? Qué alegría verte, Mr. Ortiz ¿Dónde has estado? ¿De crucero? ¿Era uno de esos de Mega Buffet? Pues, la verdad Pupas, no te recuerdo Haberte tenido en el pueblo, ¿eh? Y solo llevo unas semanas Sin entrar Es preocupante la cosa, ¿eh? Vale, pues Vamos por aquí Oye, me habrán comprado El objeto que yo puse En la tienda Vale, quitamos todo esto Vale, aquí tenemos otro vecino A ver, ¿qué nos dice? ¡Oh, Mr. Ortiz! Justo mientras me Se pillaba los dientes Esta mañana Pensé en ti ¿Te has enganchado a un libro? ¿O es por algún videojuego? Lo sé Esas cosas te absorben el tiempo Puede ser todo O que me he enganchado Al canal de vlogs Puede ser también Y que estoy todo el día Con mi amigo A ver Vamos por aquí Quitamos el bajo Pero no encontramos fósiles Deben estar casi todos juntos Vale, por aquí Esto no lo quiero Y bueno Podemos entrar al ayuntamiento Creo yo Venga, vamos a entrar A ver si ya me dan El 100% Y así ya en el próximo capítulo Ya tenemos la alcaldía Bueno, aquí tenemos a Canela Canelita, por favor Te lo pido Que te despido, ¿eh? Como no me de el 100% En este video Te despido, ¿eh? Te echo del ayuntamiento Vale Hola, alcalde ¿En qué puedo ayudarte? Informes Vale De acuerdo Veamos si estás haciendo progreso Según mi informe Por fin tiene una casa Y un momento Tu porcentaje de aprobación Ya ha alcanzado el 100% ¡Vamos, chavales! Que lo hemos logrado ¡Por fin! Después de no sé cuántos capítulos Que lo hemos logrado ¡Madre mía! Voy a enviar la solicitud Para hacerlo oficial Y ya podrás empezar a trabajar Estos trámites Solo te dan Uno o dos días Como mucho Será mejor que venga A preguntarte, ¿ven? Cuando soy un poco despistado A veces Por fin que tenemos El 100% chavales Mira El despido de Canela Ha surgido de efecto ¡Madre mía! Por fin, chavales Y chavales Y todo Y toda Dios Tenga, miniatura por aquí Vale, perfecto Dios Admin Que ya tengo mi 100% Vale, vamos a quitar todo esto Ya podremos poner Una ordenanza Y todo Vale Me he dejado un Eh, espérate Creo que este no lo tengo, ¿no? Vale, yo lo voy a casar Por si acaso O sí Yo lo caso por si acaso Una cigarra marrón Sí, sí lo tengo Vale, pues ya podemos venderla Vale, aquí tenemos una piedra Vale Perfecto Vale, le damos Mira, aunque no me dé todo el dinero Pero Pues no la voy a encontrar No la voy a encontrar Vale, esta tiene que ser Seusilla La del ayuntamiento Creo que no le he dado, ¿no? Bueno, ahora si no Le damos Vale, esta ya es la del dinero Perfecto Venga, acá podemos Venga, 3 2 Venga, me he perdido la última Vale, la he conseguido Pues nada 18.000 Vale, aquí me llevo Vale, creo que son 18.000, eh Nada más hay mucho caso O 18.500 O algo así Vale Caramba, tengo los bolsillos llenos No No puede hacer el cambio Vale, le hará así al Al bolsillo 13.000 Pues nada Son Son 16.000 Creo 16.500 O algo así A ver, ¿qué tenemos por aquí? 500 Eran 13.000 14.000 15.000 Claro No Pues 16.000, sí Bueno Por ahora tenemos bastantes vallas Oye, me he llevado esta flor Que la verdad No la quiero para nada Así que la vamos a A ver Vale Vamos por aquí Y la vamos a plantar Venga Plantamos Bueno, ya tenemos todo por aquí Mira, aquí están todos, eh Vale Perfecto Tío, ¿quieres dejar de ese agujero Tonto? Vale, aquí tenemos otro Fósil Vale, son cuatro diarios Y la trampa Y el mineral Y de momento ya lo he cogido Todo menor Y me faltan dos fósiles Vale Perfecto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada, ¿no? Nada, que solo me falta un fósil Tiene que estar aquí, eh Bueno, aquí tenemos los nabos Oye, ¿tiene la hormiga? Sí, sí Tiene la hormiga Perfecto Pues la cazamos Por eso lo estaba dejando por aquí Por la hormiga Vale, José Mira que la hormiga se está quieta, eh Vale, perfecto Ya la tenemos Mira, no la tenía Y ya la tengo A ver por qué pagan más Hoy Vale, cigarra común Pues tengo una cigarra marrón, eh Así que bueno Vamos a entrar aquí a Paca Y quiero venderle unas cositas Y bueno, ya también vamos a ver Si ha vendido mi objeto Que no me acuerdo ni que puse A ver ¿Esto es mío? Ah Pues no, no se ha vendido Ya se la llevarán Vale, perfecto Vamos por aquí Eh, quiero vender Vale, pues Quiero vender, por ejemplo Esto Y ya lo tengo Esto también Y Vale, de momento Nada más Vaya Vale, 3028 Vaya Perfecto Bueno, y tan mal Vale, pues nos vamos Y vamos a pagar un poquitín De hipoteca Oye, este de aquí no No estaba cuando entrado, ¿no? No, creo que no estaba Vale, pues nada Perfecto Ya lo tenemos todo Vale La he espantado Quería casarla Y la he espantado Vale, pues nada Vamos a entrar aquí Y vamos a ir al museo Donamos las cositas Y bueno, ya vemos un poquito La zona comercial Mira, ahí tenemos a Andrés Vale Vale, y ahora iremos De compras también Pero primero iremos A pagar la hipoteca Perfecto A ver Bueno, aquí tenemos a Sócrates Cuando nos donemos Un cuadro Vale Nos propondrá Que podamos hacer La reforma Ya al museo Así que La haremos también Vale ¿En qué puedo ser de utilidad? Pues tengo un fósil Vale Pues claro Por favor Dime que se repiten todo A ver Oh Veo que nos vienes Con las manos vacías Muy bien Echame un vistazo Uh Entre los primafreses Hay algún fósil Que lamentablemente No está en nuestra colección Me he dejado sin hablar Es todo un diamante En bruto A la hora de encontrar fósiles Vale Pues lo que vamos a hacer Es vender todo Lo que no nos sirva Por favor Que solo se repitan Dos Vale Donación Y ya donamos Todo lo demás Vale Solo se repite uno Una pena Vale El pez sol Y la mariposa Nerciso Venga Lo confirmamos Vale Euroca O sea Eureka No sé ni lo que he dicho Vale Perfecto No No tengo nada más Ay Sócrates Bueno Quedamos algún fósil Por el Por el pueblo Yo solo te digo eso Así que ahora Podría buscarlo Vale Venga Vamos por aquí Vamos a entrar A ver si nos dan pronto La peluquería Y nos cambiamos el peinado Porque la verdad Nos hace falta Cambiar el peinado A ver Que tenemos Eh Las gafas estas de sol Me encantan Me las voy a comprar Ha dicho lo que pasa Que yo Compro todo Compro Vale Pues nada Me voy Al final me lo llevo todo A ver Que tenemos por aquí Vale Bienvenido Va No me interesa nada Adiós Vale Pues La de jardinería No voy a entrar Ni de fly Porque como he entrado La de jardinería Para que quiero más Y bueno A Tornok Si que voy a entrar Vale Perfecto Voy a entrar A la tira de Tornok A ver que tenemos Vale Pues nada Interesante Adiós Perfecto Una cosita menos Vale Pues venga Vamos allá A pagar la hipoteca Vale Aquí Oficina de correo Entramos A ver A ver cuánta es de hipoteca Vale Pagar deuda 34.000 Nada más Oye Pues yo creo que lo voy a pagar ya todo Vamos a intentar pagarlo todo Vamos a intentar pagarlo todo Me falta 6.264 Así que creo que tenemos aquí más vallas Vale Retiramos Vale Pues vamos a sacar 7.000 vallas Mira ya nos quitamos esta hipoteca Confirmamos Vale Y lo pagamos todo Porque es que si no No vamos a tirar con la hipoteca 3.000 Vamos 3.000 días Y hoy no podéis quejar de episodio Porque hoy Está siendo productivo Hemos cogido los fósiles Hemos ido a por La pilla del dinero Hemos también Conseguido el 100% Hemos hecho de todo Así que venga Así que no podéis quejar Vale Vamos por aquí Vamos a hablar con este Con Tom No Vale Que no soy interactivo Vale Venga Perfecto Vale A ver que nos dice Tom No Adelante Adelante Si Mr. Ortiz Llego en un buen momento Quiero presentarte a alguien Este es Sisebuto El consejero especial De la Academia de Arte Decorativa O AAD O sea AAD Vendrá que a menudo Para dar Para dar este consejo Sobre la construcción Y decoración de hogares Ah Tú Mucho gusto Yo Como ha dicho El mapache Me llamo Sisebuto La AAD Soy el responsable De la zona de Yoko Soy de Fial Claro Eres alcalde De esta localidad Que suerte la mía Tienes una casa en Yoko Me alegro Eres buena gente Vamos al tema La Academia de Arte Decorativa Era pequeña Era pequeña Solo habitaciones Ahora No solo habitaciones No Hemos crecido Claro Hacemos todo el pastel Hogares felices Gente feliz ¿Verdad? Claro Somos expertos Nosotros controlamos Claro Un gran paso Un nuevo mundo Un nuevo juego ¿Estáis listos? Somos la ADD O sea ADD Que nunca me sale De verdad Siempre le digo ADD Este sitio Lo hizo la inmobiliaria Nook Solo para Sisebuto Claro ¿Por qué? Mira Paso de leerte entero Porque es que No vamos a tirar Tres años Vale Yo le pregunto a Sisebuto Venga Vamos a hablar Con Tornok Ah Tengo algo que comentarte Mr. Ortiz Muchas gracias Por terminar de pagar El préstamo Sí, sí Confiaba en que cumpliré Los términos De nuestro pequeño acuerdo Mr. Ortiz Pero ¿Estás desprecho Con tu casa actual? ¿No te parece un poquito pequeña? Debo decir Que alguien como tú Estaría mucho más cómodo Y una casa más grande Sí Más espacio Para poder comprar Muchos muebles Y otros artilogios Para el hogar Si te interesa Ven a verme Cuando quieras Sí Vale Ampliamos A ver ¿Cuánto? 98.000 ¿No? ¿Veis? Vale Pues adelante Madre mía Contorno ¿Qué? Vale Pues nada Chavales Ya está todo hecho En este episodio Así que Bueno Vamos a ir despidiendo El vídeo por aquí Muchísimas gracias A todas y a todas Por haber Bueno Espérate Que la vamos a decidir Vamos a ir a vender Ya el fósil Ya Lo hacemos Total Dos minutos más de episodio No va a molestar a nadie Así que Vengamos por aquí Mira Ahí tenemos otra hormiga La podía haber casado Vale Perfecto Perfecto Bienvenido Pasa 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 Vale Perfecto Vale Quiero vender Vale Pues Te traigo Esto Vale Perfecto Confirmamos Vale 3000 Vaya Buenita Mal Así que Ahora sí que sí Chicos Vamos a ir terminando El episodio Por aquí Recordad que Me podéis seguir En mi Instagram Vale Que es donde Cuergo Novedad Del canal De vlogs Donde subo Mi día a día Los días que no haga directo Sabréis allí por qué Etcétera También me podéis seguir En Twitter Porque por ahí Comparto los vídeos De este canal Etcétera Y también Pues bueno Informo de cuando Voy a grabar con suscriptores Etcétera También tenéis Mi Discord Vale Porque por ahí Podemos charlar También Mencionaré los directos Grabaremos juntos Etcétera Así que bueno Por ahí tenéis Todas mis redes sociales Que no lo digo Para que me sigáis Y tengáis más seguidores No Al revés Lo digo para que Vosotros podáis participar En todos los vídeos Que estéis atentos Así no lo perdéis ninguno Y de verdad Que se vienen Bastantes cositas En el canal Así que Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Siento la chapa De 22 minutos Que hoy he soltado O 23 Y bueno Que espero que os haya gustado Muchísimo Y que nos vemos En los siguientes episodios Chao